A lo largo de 2015 se presentaron más de 4.000 denuncias ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ante los juzgados y se dictaron aproximadamente 1.312 órdenes de protección. En Castilla-La Mancha disponemos de una línea, la 9111, un teléfono de asistencia y de atención a las víctimas de la violencia de género absolutamente especializado, atendido por personal cualificado y que a lo largo del año pasado recibió más de 6.000 llamadas. La inmensa mayoría de ellas hechas por la propia víctima, pero también por familiares, por amistades, incluso por profesionales que acudían a esta línea para recibir asesoramiento, para recibir información especializada sobre cómo proceder ante la violencia de género. La Red de Recursos de Acogida, los 84 Centros de la Mujer y la Línea 900 son los principales recursos, las principales herramientas con las que trabajamos para la erradicación de la violencia de género. El ámbito educativo es esencial para prevenir, desde que son pequeños y pequeñas los niños y las niñas, cualquier comportamiento que pueda estar relacionado con la violencia de género. Y en ese sentido, pues estamos incrementando la colaboración y la cooperación entre las distintas áreas del gobierno. Construir una sociedad más igualitaria, aplicar más medidas y más políticas de igualdad que de manera general, implícitamente, ya conllevan la propia erradicación de la violencia de género y sobre todo poner de manifiesto que las mujeres solas, por nosotras solas, ya hemos hecho un amplio recorrido, pero que necesitamos la implicación de los varones.